En el mundo en que estamos, vivimos y sobrevivimos de crisis en crisis. Yo personalmente, compruebo que en mi historia, en mi vida, ha habido muchas crisis, pero por gracia he tenido la posibilidad de salir adelante. En este momento, tengo una crisis pasajera, porque tiene remedio. Yo levanto mi brazo derecho, muy bien, ay, adiós. ¿Va a levantar el izquierdo? No me da. ¿Por qué? Tengo una crisis localizada en el tendón. Estoy en proceso de cirugía, pero no es nada grave, simplemente se reventó el tendón. Una cosa tan sencilla, tan simple, un hilito, pero que tiene consecuencias. Mi brazo no se levanta, tengo que ayudarme con el otro. Pues bueno, este es un ejemplo tonto y simple para decirles que siempre que se presente una crisis, bueno, busquemos de solución, porque la única cosa que no tiene solución es la muerte, es la última crisis. Entonces, vivamos como estemos, disfrutemos lo que tenemos, aprovechemos todas las circunstancias, vivamos bien y superemos las crisis. Hay algunas personas que las crisis son mucho más profundas, pero también toda crisis tiene su salida. El niño cuando se cae, pues se levanta y sigue caminando. La mamá cuando da luz, sufre, llora, en fin, pero nace el niño y se olvidó del problema. Y así siempre, detrás de toda crisis, hay un mañana radiante, hay un día mejor. Entonces, ánimo, todo pasará. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.